Música Defínete con tres adjetivos Transparente, sincera y trabajadora ¿Qué sentiste cuando te nombraron Miss? Pues la verdad que se ve perfectamente que primero entré en shock Y cuando ya pasó un ratito y me di cuenta, entré en momento de euforia Tu mayor defecto Soy muy cabezota Un sueño Pues vivir de lo que me apasiona Y bueno, claro, traer esa cuarta corona internacional Un libro El principito Sé que suena tópico Pero el principito Una canción Bohemian Rhapsody De Queen ¿Cómo te cuidas? Pues estando con los míos Haciendo deporte Y comiendo comida ¿Eres enamoradiza? Sí ¿Conquistas o te conquistas? Me conquisto Y bueno, esto es todo Mando un saludo enorme a todos los lectores de 10 minutos Y espero veros muy muy pronto Chau ¡Gracias!